Donar, donar, donar generar a través de ello una conciencia En esta primera parte vamos a hablar de la donación de sangre por eso hablamos con la doctora Blanca Cisterna y también con la directora de Juventud Municipal quienes nos comentaron bueno, por ahí cómo es este proceso quiénes pueden donar, quiénes no qué hay que tener en cuenta y también, bueno, las cifras que se vivieron antes y después de la pandemia y de todas estas campañas que ellos realizan Primera parte del informe en contacto estrecho La gente no está frustrada no hay cultura de la donación y aquel que se dice donante porque alguna es donar por lo general donó porque necesita saber para quién le está haciendo el favor siempre se dona para alguien está comprobado que nueve de cada diez personas necesitan una doctora Nos hemos acercado al centro de hormoterapia y nos dimos cuenta de que las personas que donaban habitualmente eran cuatro personas cada dos meses y era algo que asombraba Bueno, hemos empezado con la dirección de Juventud porque considerábamos que teníamos que despertar este acto solidario desde los jóvenes y sobre todo porque son los que tienen por ahí menos tips que impidan acercarte a donar No son las personas que desean pueden donar para eso se establece una distancia que se llama selección de donantes Entre esos está la realización de tatuantes Nosotros vamos a conversar con él sobre esto y varias otras cosas más para establecer si puede donar sin riesgo para el receptor y sin riesgo para sí mismo Lógicamente por la pandemia ninguna persona quería acercarse a los hospitales Entonces, bueno hemos puesto todos los recursos del municipio y nos hemos dado cuenta primero que la gente siempre es muy solidaria en Rioja solo que por ahí hay que estar informando un poquito más del tema Muchas veces vemos que con las placas de conocidos que tenemos que piden para cierto sanatorio que se necesite y demás va mucha gente pero la importancia de donar es antes De 10 personas que van a donar dos promedios no pueden donar de esas otras personas que donan hay más o menos dos a veces tres cuya sangre se deben descartar porque tienen positivo algunos de los análisis y quedamos con eso o sea que se logra que su sangre esté en condición o que está confundida Muchas gracias me pregunto ¿qué hacen con tanta sangre? Nunca pasa de que sobra el centro de hemoterapia al ser regional si sobran unidades acá las mandan a los hospitales más grandes como son los de Chilecito de Los Llanos y demás hay que tener siempre un stock importante por cualquier cosa y por eso nosotros hacemos no de un tipo de sangre en especial las campañas sino de cualquiera porque realmente cualquiera viene bien ¿cuál es la respuesta adecuada? Hace toda la población se calcula que para tener una respuesta adecuada se debe tener entre el 3 y el 3,5% de la población que todo 2020 hubo momentos que no llegábamos al 20 por ciento bajó muchísimo Gracias a todas las campañas tanto que se hacen municipales como de otras instituciones que se han ido sumando se ha aumentado el nivel de donantes a un 70% así que es muchísimo para haber empezado hace dos años estamos muy contentos con eso el centro de hermoterapia actualmente sobrevive gracias a las campañas de donación de sangre tanto que nos gusta hablar de servicio social y de derechos humanos nos damos en cuenta que las personas que necesitan sangre tienen el derecho humano de acceder a ello pero eso solamente puede ocurrir cuando la comunidad ejerce ese social que es su propio humano es decir para donar es muy importante acercarse a donar porque el solo hecho de un acto que lleva 10 minutos de tu tiempo puede salvarle la vida a tres personas me quedé enganchado Natalí con que como la pandemia afecta o tiene que ver con todos los temas aún con temas que vienen desde antes con algunas particularidades pero que asumen características distintas dentro de este proceso ¿no? Sí y bueno la importancia de fomentar porque la sangre es esencial y necesaria en todo momento como comentaba la doctora Blanca no todos pueden donar hay que tener en cuenta ciertos aspectos como pesar más de 50 kilos tener entre 18 y 65 años pero bueno son todas cosas que pueden ir consultando también con el centro regional de hemoterapia así que los invitamos a contactarse con ellos y en esta segunda parte vamos a hablar de la donación de órganos y tuvimos el tremendo privilegio de charlar con Ezequiel Locane que es el papá de Justina la pequeña que bueno esperó un corazón durante tanto tiempo y finalmente en el 2018 su nombre se convirtió en justicia para muchas personas que hoy están en una lista de espera porque todos los mayores de 18 años pasamos a ser donantes de órganos así que vamos a ver esta interesante segunda parte para conocer un poco más del tema la ley lo que dice se divide en dos que tiene que ver con simplificar la donación de órganos y mejorar varios aspectos del proceso del trasplante porque antes había que cumplir varios pasos y quedaba difuso de que quien decidía ser donante de órganos y uno mismo o un familiar que estaba cercano a uno cuando uno fallecía la ley que tiene en eso simplificó todo y somos todos donantes los mayores de 18 años decidimos nosotros mismos si ser donantes o no no un tercero no un familiar cuando vos morís no una pareja si no querés ser donante ahí tenés que registrarte y aún registrándote como no donante si necesitas un trasplante el día de mañana lo vas a recibir cuando cabe duda que hubo en un antes y después de la ley 174-47 se incrementaron bastante los procesos de donaciones se implementaron indurablemente las donaciones de trasplantes y no yo notablemente la lista de espera así que si la ley esta ley vino para hacer el bien a todos los pacientes que están y que se hicieron un órgano un tejido la decisión fue de mi hijo bueno era una decisión que él ya había tomado cuando él tenía 15 años al momento de su accidente el accidente donde fallece mi hijo mi niño tenía 19 años que él me la comunicó cuando cuando cambió su DNI que era un tema que ya lo veníamos veníamos hablando desde antes yo soy donante hace muchos años pero vos nunca imaginas que vas a estar en esa situación obviamente que por más que sea una una decisión tomada cuesta cuesta mucho porque es tu hijo en un momento entendí que que mi hijo ya no estaba que es más yo entré a la terapia donde estaba mi hijo y le agarré su mano y le dije bueno te voy a acompañar en esta como te he acompañado en todo en la vida que era tu decisión y yo no puedo pasar por sobre eso creo que él hubiera hecho lo mismo conmigo en agosto del 2018 fue un mes récord histórico en donación y en cantidad de trasplantes hubo 88 donaciones de órganos en ese mes solamente y 212 trasplantes en ese mes solamente de 2018 después en el 2019 creció 60% el trasplante con respecto al 2018 y así fue subiendo a llegar al 22 donantes por un millón de habitantes que fue en el 2019 y que se equiparó con estándares de Europa fundamental también es que se hable más de la donación y del trasplante que puedan saber más de la donación que hay 7 órganos que se pueden trasplantar por eso se llama multiplicate por ciento la campaña que son el corazón los pulmones los riñones el hígado el páncreas los intestinos y la medula ósea después están en el resto de los tejidos como la córnea la piel parte de huesos etcétera acá en la yoga tenemos aproximadamente en este momento muchos pacientes que se están realizando diálisis son 258 pacientes imagínense la cantidad de pacientes que van a ingresar en la lista de espera en algún momento actualmente hay 67 pacientes que están esperando un órgano y eso hay que tomar o un tanto de pacientes que están esperando todos antes de la ley justina de cada 10 personas depende del lugar del país había entre 7 y 6 personas que te decían que no antes de la donación de algunos ¿qué pasó después de la ley justina? esa negatividad bajó a un 40 o 30% de acuerdo al lugar del país pero ¿por qué pasa eso? porque la gente se informa más ¿qué decía mi hijo Juan cuando alguien le preguntaba si él era donante? él decía sí porque mi mamá y yo creemos en la prolongación de nuestras vidas en otras personas y esas fueron sus palabras ese día antes del accidente fue lo que me impulsó de alguna manera a tomar la fuerza necesaria para respetar su voluntad lo maravilloso de la donación de órganos es que es el último acto que tenés antes de irte de esta vida que no sabés ni a quién ni qué va a pasar pero sí sabés que alguien va a estar mejor y que alguien va a poder seguir viviendo pero del otro lado hay muchísimas personas mi hijo fue donante múltiple de órganos salvó o mejoró la calidad de vida de muchísimas personas entonces la verdad que es un acto maravilloso yo siempre he estado orgullosa de mi hijo y hoy con mayor razón es un acto que tiene una mezcla de heroísmo de amor de solidaridad de desprendimiento de de trascender todo junto así que es un acto hermoso y bueno infórmense pregunten y repliquen todas estas inquietudes a los que tienen a su alrededor para que todos sepamos más acerca de la ganancia mientras plantean me quedo Natalia en el cierre de este informe tan movilizante en la necesidad del compromiso esto no tiene que ver ni con la dirigencia política ni con echarle la culpa a otra nos tenemos que empezar a hacer cargo de que más allá de lo que decimos tenemos que ser donantes de sangre donantes de órgano es un compromiso que tenemos que asumir si bueno con el tema que charlamos de la justina y que todos seamos donantes esto mejoró muchísimo pero la sangre sigue siendo una donación voluntaria así que se le pide a las personas que bueno se acerquen y hagan en este acto solidario una ayuda y le puedan salvar la vida a alguien más usted le va a agradecer obviamente a su co-keeper y manager principal en todo esto obviamente que bueno seguimos reclamando que salga al aire que ponga la cara le seguimos reclamando totalmente un agradecimiento muy especial a Nico Urus por la participación por supuesto en toda la producción a todo el equipo de Unlar TV que siempre nos ayuda y a cada uno de los entrevistados por su marcha y a cada uno de los entrevistados y a cada uno y a cada uno y a cada uno de los entrevistados y a cada uno y a cada uno de los entrevistados de los entrevistados de los entrevistados y a cada uno